¡Qué diablo! ¡Qué feo! Mi hermano, por usted feo está igualito como Yuyo. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Feo! ¡Feo y pico! Ponte y meneo y di vuelta por los dos. ¡Qué diablo! ¡Qué feo! ¡Vámonos! ¡Qué feo! Soy feo, pero tengo lo que muchos no tienen. Yo me iba a tirar del puente, pero yo estoy bien. Porque a nosotros dos damas no en broma la carátula, pero estamos bien. Yo creo que nos pesamos y la balanza se queda pareja. ¡Vámonos! ¡Qué diablo! ¡Qué diablo! ¡Qué diablo! ¡Qué diablo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!